Música Querido Mariano, no hay nada que nos produzca más satisfacción a los millones de madridistas repartidos por todo el mundo que ver como uno de los nuestros regresa a casa tras demostrar su calidad y su potencia Tu gran sueño y el gran sueño de tu familia comienza hoy y ahora debes de darlo todo por ti, por ellos y por este escudo, bienvenido a tu casa, muchas gracias Hoy es un día muy especial, vuelvo a casa y solo puedo decir gracias Estoy muy ilusionado de poder compartir vestuario con grandes jugadores y fantásticos compañeros y solo puedo decir que voy a poner todo mi corazón y mi empeño en ayudar al equipo para que esta gran afición se siga sintiendo muy orgullosa de todos nosotros y sigamos haciendo historia Música 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 Es el club de mis sueños Si el Real Madrid se interesa por mí, yo me debo a este club porque es el que me ha criado Siento mucho orgullo y muy contento y eso es lo que me hace estar aquí Yo lo que me marco es este año y me marco dar el máximo para el equipo, para mis compañeros y ojalá podamos ganar los máximos títulos posibles y seguir haciendo historia Música